Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 110 y el avance del capítulo 111 del Desafío 20 años. El capítulo inicia con Andrea Serna recibiendo a las dos duplas que hacen falta por disputar el Desafío de Salvación, por lo que Kevin y Guajira se enfrentarán a Darling y Sensei para definir quiénes son los que avanzan dentro del reality de los colombianos, razón que la lleva a explicar la prueba en el box blanco. Seguidamente se da inicio al segundo duelo entre Kevin con Guajira y Darling con Sensei en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, equilibrio, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron la dupla de Kevin con Guajira. Seguidamente Andrea Serna les comunica a las duplas perdedoras, Natalia Convi y Darling con Sensei, que se enfrentarán en una prueba final para luchar por un cupo para la final. Para este avance, el capítulo 111 se vivirán muchas emociones, ya que Natalia Convi y Darling con Sensei se enfrentarán a muerte en el box negro por el tercer cupo para jugar la final. La primera pareja eliminada será Natalia Convi, luego saldrá eliminada Caroline con Sensei, ya que las tres duplas ganadoras se enfrentarán en un gran desafío en donde dejarán su último aliento en la pista A por la victoria. Pese a la gran expectativa que hay por conocer al ganador del desafío 20 años, esta temporada ha estado marcada por la gran cantidad de spoiler y filtraciones que ha tenido el programa. Y la final no ha sido ajena a esto, ya que en redes sociales está circulando con fuerza el nombre del supuesto ganador del desafío 20 años. Hay una cuenta de X que a lo largo del programa ha revelado gran cantidad de filtraciones, como varios de los eliminados, la conformación de las duplas de los finalistas y la desaparición de ciertos equipos en fases del programa. Dio a conocer que el gran ganador del desafío 20 años era Kevin con Guajira, imponiéndose en una final bastante disputada contra Darling. Esta información es 100% confirmadísima. Solo les digo que crean lo que les digo. Recuerden, acá el primero en decirlo para que luego no salgan los demás a decir lo mismo. Dice la cuenta en cuestión. Angelo, spoiler. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós.